Hola que tal amigos como estan? Que bueno verles nuevamente hoy dia miércoles 28 Como estan todos? Espero que esten de lo mejor Vamos a hablar de las noticias importantes que han salido el dia de hoy y el dia de ayer tambien Vamos a hacer un resumen pequeño y comenzamos con esto amigos Y es el contenido de seguridad de IOS 14.5 Y vamos a irnos hacia abajo donde esta la parte de núcleo o kernel Para verificar cuales son las vulnerabilidades que se han tapado En si son 6 vulnerabilidades muy importantes Si te fijas aquí dice que la descripción Vamos a sentarnos únicamente en la descripción Y en quienes la trabajaron para poder parcharla Dice la descripción se solucionó una lectura fuera de límites Con una validación de entrada mejorada Esto es a nivel de kernel, a nivel de núcleo Y lo puedes ver allí Si te fijas las personas que han trabajado en ellas Y aquí puedes ver cuales son las vulnerabilidades Vamos a sentarnos en esta de acá Y ves que Telei Wang del laboratorio de Pangu Pangu es un equipo que bueno hace años Hace años hacía Yelurek en IOS 9, IOS 8 Muy reconocidos Y ellos han encontrado ciertas vulnerabilidades En IOS 14.4.2 e inferiores Y en 14.5 se han parchado Además acá tenemos otra vulnerabilidad Que dice una aplicación puede ser capaz de ejecutar Código arbitrario con privilegios de núcleo Eso es muy parecida a la que vimos anteriormente en 14.3 Y esta fue encontrada, mira por quien Patern F que fue el usuario que encontró O el desarrollador que encontró la vulnerabilidad en 14.1 ¿Te acuerdas? De hecho había varias vulnerabilidades que la había trabajado Y que las tenía entre manos Pero al final la que sobresalió fue la de cicuta virosa Tenemos acá otro de núcleo Que dice una aplicación maliciosa puede ser capaz de revelar La memoria del núcleo Y esto también fue por este desarrollador Que es 0SALSR Tenemos otra de núcleo Mira son varias, son 6 de núcleo Que han sido tapadas en 14.5 Y aquí pues también está este Tele1 De Pangulab O sea Pangulab ha encontrado dos vulnerabilidades A nivel de kernel amigos Que Apple lo ha parchado en 14.5 Por esa razón se recomienda no actualizar Y si estás en 14.4 14.4.1 y 14.4.2 Es no actualizar a 14.5 Al menos que haya una digamos Posibilidad de un jailbreak Pero no todo está perdido Lo que tienes que hacer si estás en 14.4.2 Si estás con jailbreak actualmente en 14.3 Es que guardes tus SHSH bloops Ya sea con las opciones que te da aquí Ya sea con ARX8x.net O con TSS Saber Que es la de Conan Que es la más reconocida E incluso esta otra Que es la de SHSH.host De igual manera puedes Guardarlos a través de ellos Además Shark publicó un método A través de Shortcuts Para que lo puedas hacer directamente Desde tu dispositivo Muy, muy bueno Entonces te recomiendo Que guardes los SHSH bloops De tu dispositivo Antes de que se deje de firmar 14.4.2 Que actualmente está firmada O 14.5 también Ya que estás con jailbreak Y puedes subir más adelante Que un Fuchu Restore De hecho hay varios tutoriales por ahí Que los puedes seguir al pie de la letra Además amigos Vamos a irnos acá Y el CEP de iOS 14.5 Es compatible con 14.3 De eso iOS Noticias ayer me publicó Que hizo la prueba en un iPhone XR De 13.7 A 14.3 Usando el CEP de 14.5 Y esta prueba fue hecha en un MacBook Air M1 Por lo que también se confirma Que Fuchu Restore funciona sin problema En procesadores M1 Ahora si te interesó el título Es porque si realmente hay Una pequeña luz al final del camino Y es que Cicuta Virosa Recordemos que el equipo de Cicuta Virosa Que es Mother Pioneer De hecho ellos dijeron Que 14.5 tenía una vulnerabilidad Y tenía un bypass de pack Y lo podemos ver por acá De igual manera vamos a entrar a la página Para que lo veas directamente Desde la página Vamos a irnos acá Y acá tenemos el Mother Perners Y Cicuta Virosa Que es actualmente El LPE del núcleo de iOS Que tenemos actualmente Que es una vulnerabilidad de kernel En el cual está funcionando 14.3 e inferiores Pero si te vas por acá Aquí te dice el bypass de pack Fíjate bien Entonces acá tenemos Dice que por el momento Tenemos una nueva técnica Para eludir el pack Pero decidimos no incluir Cosas tan críticas aquí Tal vez publiquemos Un bypass pack Junto con el exploit De iOS 14.5 Esto está en proceso O sea actualmente No está liberado Se dieron que está en proceso Se está trabajando Podemos publicar iOS 14.5 exploit Después de que lo parche Apple Significa que hasta que se lance iOS 14.5.1 O en todo caso 14.6 Que está en developer Beta 1 Así que tendríamos que esperar Quizás unos 2 o 3 meses O más Para que esto Pueda ser liberado Una vez se libere el exploit Junto con el pack Tendremos jailbreak En 14.5 Así que nada más Tendríamos que tener Paciencia amigos Para poder tener un jailbreak En esta versión Lo aconsejable es Si estás en 14.4 Hasta 14.4 No vayas a actualizar A 14.5 A menos De que no te interese El jailbreak Si no te interese El jailbreak Y te importan más Las funciones que tiene Te compraste un airtag O en todo caso Necesitas la función Del Apple Watch Y no tienes jailbreak Y necesitas subirlo Y no te importe El jailbreak Súbelo Pero ya queda A tu criterio Ahora si te importa El jailbreak Quédate en 14.4 Y versiones inferiores Si estás con jailbreak Quédate ahí No vayas a subir Por ninguna manera Y como te digo siempre Cuida tu jailbreak Pues prácticamente Eso es todo el video de hoy Espero te haya gustado Espero te haya servido Si es que así Apóyame siempre Por favor Con tu like Con tu comentario No olvides Suscribirte Totalmente gratuito Nos vemos si Dios quiere En un próximo segmento Amigos Hasta la próxima Un abrazo a todos Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.